El Papa Emérito Benedicto XVI, de 89 años, rompe de nuevo su silencio con esta larga entrevista al periodista del que más se fía, el alemán Peter Sebald, con quien ha escrito otros tres libros. El volumen estalla en inglés, alemán e italiano y en español se titulará Últimas conversaciones. El Papa Emérito no decepciona, habla de todo y responde con una profundidad aparentemente sencilla. Peter Sebald le hace la pregunta más difícil si considera que su pontificado fue un fracaso. Benedicto responde así, no consigo verme como un fracasado, durante ocho años he realizado mi servicio, ha habido momentos difíciles pero en general muchas personas han encontrado un nuevo camino hacia la fe y ha habido un gran movimiento positivo. Benedicto dice además que más que un papa, teólogo o profesor, intentó ser un pastor o quizá un confesor que trataba con pasión la palabra de Dios. El Papa explica cómo decidió renunciar e incluso cómo escribió el texto. Dice que no recibió presiones y que no se sentía desilusionado. Revela que no consideraba al cardenal Bergoglio entre los candidatos a papa y que le dio mucha alegría ver cómo rezaba y cómo hablaba con las personas. Asegura que ya no se siente capacitado para escribir nuevos libros pero que cada semana prepara la homilía para su misa del domingo en el monasterio. Un texto de gran riqueza humana y espiritual que permitirá conocer mejor las palabras y las obras de Benedicto XVI, el primer papa que publica un libro con un balance de su pontificado.